Una madre busca desesperada a su hijo de 13 años, quien desapareció el mes pasado en la zona 12 de Villalobos y pide ayuda a los guatemaltecos. Luisa Velásquez nos presenta a continuación la siguiente historia de vida. 16 días de angustia y desesperación ha tenido doña Elsa. Esto luego de que su hijo de tan solo 13 años de edad se encuentra desaparecido. Coméntenos, ¿cuándo fue el último día que lo vio y cómo? El último día que yo vi a mi hijo fue el 31 de julio. Él salió a jugar por dos de la tarde, dos de la tarde y fue el día que, el último día que yo lo vi, ¿verdad? Él vestía pantaloneta blanca de cuadros y playera color azul y zapatos negros, plásticos. Los días pasan y la incertidumbre incrementa. Lo único que esta familia desea es volver a ver al más pequeño del hogar. Esa persona, no sé si me pueden estar viendo, ¿verdad? Lo único que le pido es que Dios toque corazones de esa persona y que Dios abra en su corazón y pueda tener ese valor y decir, aquí está el niño. Porque es lo único que yo le pido a Dios, que Dios toque corazones a esa persona que tiene a mi hijo, ¿verdad? Yo no sé quién ni cómo, ¿verdad? Ahí sí que solo Dios sabe en qué momento o en qué lugar está mi hijo, ¿verdad? Elsa cuenta que todos los días busca a Mario y por las noches pasa junto a su ventana con la esperanza que regrese a su casa. Aquí estamos nosotros esperando, más yo como madre. Y aquí está su madre esperándolo con los brazos abiertos y yo le pido a mi Dios de que en mi corazón, yo siento que él está vivo. Si posee información puede comunicarse al teléfono 4712-6553. Si usted tiene algún tipo de información que pueda ayudar a esta familia a dar con el paradero del pequeño, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con imágenes de Werner, Álvarez reportó para Noticiero de los Guatemaltecos, Luisa Velásquez.